Este jueves el Congreso aprobó y despachó el proyecto de ley que permitirá que la próxima elección municipal, alcaldes y concejales de gobernadores regionales y convencionales constituyentes, se realicen dos días, el 10 y 11 de abril. A un mes de las elecciones se aprobó la votación en dos días, un proyecto que ingresó a última hora por parte del gobierno después de negarse iniciativas que pusimos hace seis meses sobre la mesa, como el voto postal o el voto anticipado. Se admitieron dos de nuestras propuestas, contar con sellos en urnas, puertas y ventanas y con apoderados que podrán custodiar el recinto durante toda la noche. Esta medida se da de manera excepcional por razones sanitarias y el servicio electoral CERVEL deberá dictar dentro de los próximos días normas e instrucciones para el desarrollo de las elecciones, donde determinará horarios exclusivos o preferentes de votación a diferentes grupos, procedimientos de cierre de jornada y sellado de urnas el día 10 de abril, además de la reapertura de la votación el día 11 de abril. Velar por la salud de las personas y asegurar la participación son prioridades y hay que estar atentas a las normas complementarias que va a aplicar CERVEL. Confiamos en la participación ciudadana el 10 y 11 de abril, donde por primera vez en la historia vamos a poder elegir a quienes van a escribir las bases del Nuevo Chile. Las urnas se abrirán por el conteo de votos el domingo 11 una vez cerrada la mesa y los vocales deberán desempeñar sus funciones ambos días recibiendo un bono de 60.000 pesos.